Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo envío y respondo los WhatsApp desde mi celular, desde mi reloj HWS-68 Mini? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esta funcionalidad? ¿Cómo envío un mensaje escrito o una nota de voz? Bueno, es súper sencillo. Después de tenerlo conectado al programa que se llama Weird Fit Pro, que no lo veo, ¿dónde estás? Bueno, aquí está, Weird Fit Pro, es este que está acá. Una vez que usted ya lo tiene conectado ahí y también lo tiene conectado directo al Bluetooth con el Watch Call, una vez que usted tiene conectado el reloj a los dos procesos, tanto el programa como el Watch Call, ¿ok? Una vez que usted ya tiene conectado eso, usted va a poder hacer, perdón, mandar mensajes escritos o mandar mensajes, notas de voz, porque eso es todo por comando de voz, ¿ok? Usted le va a presionar acá, va a tocar este botoncito que está aquí, que es como una estrellita iluminada en azul y colores violeta, ¿ok? Y en ese momento es que usted va a dictar el mensaje o va a indicarle al celular lo que tiene que hacer. Recuerde que tiene limitaciones. Si usted tiene el celular bloqueado con mucha restricción, probablemente esta función no funcione, ¿ok? Algunos celulares que están bloqueados funcionan sin necesidad de quitarle el bloqueo. Este lo voy a comprobar ahora, ¿ok? Este es un Huawei. Entramos acá. Mandar un WhatsApp a Richard. Para eso, tienes que desbloquear tu teléfono. Bueno, en este caso lo tengo que desbloquear. Si no lo tuviera desbloqueado, funciona normal, ¿ok? Enviarle un mensaje a Richard en WhatsApp, ¿es correcto? Correcto. Richard, ok. ¿Cuál es el mensaje? Hola, ¿cómo estás? Este es el mensaje. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres enviarlo o modificarlo? Enviar. Le estoy enviando tu mensaje. Muy bien. Ustedes se dan cuenta de que él tiene un pitito, ¿ok? Ese pitito indica que yo, que yo, que ahí es cuando puedo hablar. Si hablo antes, la máquina no me va a entender. La van a confundir. Tienen que esperar el pitido. Eso es muy, muy importante. Ahora, si quiero mandar una nota de voz, también lo puedo hacer. Enviar una nota de voz a Chiringuito UI. Solo para que sepas, a partir de fines de febrero, los mensajes de audio ya no estarán disponibles. No hay ningún número telefónico para Chiringuito América. ¿A quién quieres enviarle un mensaje de voz? Ahí voy a cancelar, porque me doy cuenta de que lo dicté mal. Entonces vuelvo a entrar. Mandar una nota de voz por WhatsApp a Chiringuito. Solo para que sepas, a partir de fines de febrero, los mensajes de audio ya no estarán disponibles. Enviarle un mensaje a Chiringuito UI en WhatsApp, ¿es correcto? Correcto. Muy bien. ¿Qué quieres que diga? Quiero comprar este reloj. Me encanta. ¿Quieres enviarlo o modificarlo? Enviarlo. Le estoy enviando tu mensaje. Y así de sencillo. Fíjense que les da una advertencia de que no va a estar disponible la nota de voz. Esto ya es un tema de Google. No tiene nada que ver con el reloj. Si yo me meto en el WhatsApp, hice el envío correcto, y si lo escucho, se escucha. Quiero comprar este reloj. Me encanta. Ahí está. Lo estoy mandando desde el propio reloj. Y bueno, esta es la manera en que usted puede utilizar el comando de voz para enviar los WhatsApp. Recuérdese que si usted lee el mensaje acá, usted no puede responderlo desde acá, ni puede enviar un mensaje desde el WhatsApp como tal. Usted siempre tiene que hacerlo desde el comando de voz, que es este que está acá. Espero que les haya gustado el video. Dale like. Suscríbete a esta funcionalidad que te dice que no va a estar disponible a partir de febrero. Es solamente con Android. Con iPhone siempre va a funcionar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.